amigas pues como están el día de hoy pues voy a este hacer unas tortas de chuales o guasontles como ustedes lo conozcan y pues bueno yo no sabía qué hacer de comer y una vecina de aquí pues me trajo unos porque dijo que tenía muchos y que pues me traía unos y este y pues bueno esa fue mi salvación amigas y pues los puse a hervir y los estuve exprimiendo quitándoles el agua todavía estaban un poco calientes creo y aquí pues me puse a desvener los chiles porque pues si los he hecho en salsa verde pero en salsa roja amigas pues sabe muy muy diferente y saber más bueno a mí me gustan más con salsa este salsa roja ya después de ahí me pasé a lavarlos les di una lavadita creo que si picaban porque pues yo no uso guantes nada de su amigas que creen que me ardían las manos pero pues ya con como me puse a este a lavar por la tarde pues se me quitó hola amigas cómo están cómo se encuentran les doy la bienvenida a un nuevo vídeo amigas hoy es día miércoles y pues bueno hoy vamos a cocinar bueno ya he adelantado un poco voy a hacer no sabía qué hacer de comer lo que nos pasa todas no sabemos a veces qué hacer y una vecina de aquí nos trajo unos chuales o watson les como los conozcan bueno y eso es lo que ya ya los adelanté un poco ya la ve mis trastes y que creen que hoy también me toca lavar el miércoles el viernes la ve pero muy poquita ropa entonces ya ahorita ya ya se me junto y ahorita estoy esperando a que voy a terminar hacer de comer les voy a dar de comer a mis hijos bueno vamos a comer todos y me voy a poner a lavar amigas por mientras en lo que baja un poco el sol porque está fuerte hoy también es el cumpleaños de mi niño luis ángel se llama el niño chiquito luis ángel hoy cumplió nueve años amigas pero como mi esposo todavía trabaja hoy por la noche le dijimos que pues mañana mañana le vamos a hacer su cumpleaños algo chiquito amigas nada más le vamos a comer su pastel y estamos esté planeando hacer unos tamales pero bueno ya mañana vemos que que sale amigas y pues bueno les voy a enseñar como ya llevo adelantada las las tortas pues así están no sé cuántas me salieron no las conté pero ya la de las este herví primero bueno los lavé los estuve escogiendo y este y los puse a hervir con una este una poca de sal y pues ahorita ya los exprimí amigas esperé que bueno creo que cuando los está exprimiendo todavía exprimiendo todavía estaban calientes y este y les eche un poco de agua fría para que se enfriera ahorita ya los rellene de queso y los voy a pasar en tantita harina y en el huevo y ya también aquí miren ya herví mis chiles nada más que les estuve echando unos dos jitomates para qué para que no pique amigas porque se me hace que si va a picar y pues bueno amigas pues acompáñenme a seguir preparándolas les aquí voy a estar este campeando el huevo amigas y nada más tengo cinco huevos espero y me alcance amigas bueno amigas aquí ya estaba este yo separando las claras este casi me llevé el kilo pero pues es muy rendidora esta comida también es bastante este pues se lleva mucho tiempo amigas porque es mucho el proceso amigas no no les grabé pues todo nada más un poquito de lo que fui haciendo y pues amigas este como les digo vale la pena vale la pena porque si quedan muy muy ricas y este y pues bueno aquí en casa pues todo mundo come y no no lo hice picoso para que mi niña la la pequeña también también comiera y si si comió porque no quedó nada picoso ya después de ahí amigas pues me puse a pasarlas en tantita harina ya al huevo y de ahí pues ya ya las ponía en el sartén para qué para que se doraran amigas para que se capiaran más bien amigas así estuvieron quedando ya mis tortas ya están capiadas todavía tengo otras acá en el sartén pero ya nada más las que tengo en el sartén son las únicas que me faltan ya también ya molí mi chile lo voy a colar amigas porque ven que le quedan como los como los pedacitos de chile bueno este lo voy a colar ahorita también aquí ya tengo mi cazuela lista este me gusta cocinar en esta cazuela porque pues lo que bueno creo que es una de las más grandes que tengo y pues bueno amigas sabe diferente la comida voy a estar echando un poquito de aceite para sazonar el chile y ya y ya vamos a comer casi amigas porque ya es tarde amigas pues ya está hirviendo mi salsa miren ya la probé ya tiene buen sabor ya le voy a empezar a poner las tortitas para que pues agarre más sabor y pues bueno amigas pues esta receta siento que no lleva tanto me estuvieron quedando bien grandotas este no es tan no lleva tanta cosa yo le digo les digo que como aquí sembramos pues una vecina pues me trajo estos chuales y pues nada más compré 40 de queso oaxaca y casi un kilo de huevo y este y 20 pesos de chiles y pues miren creo que no nos salió tan cara la receta y pues si es rendidora también porque vean les digo que me estuvieron saliendo unas tortotas vean como este abultan mucho las las semillas porque ya empiezan a salirles como semillas y los he hecho así con puras hojitas cuando recién empiezan empiezan a salir pero ahorita como ya se va a acabar la temporada pues ya tienen semilla y pues y pues miren también lo que les quiero enseñar amigas acaba de lavar los trastes y miren ya cuántos me salieron pero ahorita los voy a dejar pendientes les voy a dar ya de comer bueno ya vamos a comer todos y este me voy a salir a lavar amigas a ver aunque termine noche amigas pero como les digo mañana le queremos hacer su cumpleaños a mi hijo y entonces mañana no me va a dar tiempo ni de lavar ni de nada y ya se me junto la ropa pero bueno amigas ahorita las veo y tengan un buen provecho no 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!